¿Por qué? ¡Mentigas, güey! Es más, levanta la mano a los caballeros solteros. Uno, dos, tres, cuatro. Pongan atención, les voy a cambiar la vida en un pelo, güey. Esta lección es herida. Tú llegas a un atro, ves una mesa, cinco chavas o seis, así como más o menos. Te les acercas y les dices, ¿Quién va a ser la afortunada que va a coger conmigo esta noche? Así, cabrón. Y a la que vuelten a ver todas, esa es la puta, con eso te quedas, güey. ¡Salud! Ahí fue su pinche, blando. Y se fija que nadie dice que no es toda ser riel. Señoritas, si están diciendo, No, yo no tengo ninguna amiga puta. Probablemente tú seas, mija. ¡Ve, ve, ve, se salve! ¡Víjate! Ligar está bien, cabrón, pero yo hice la noche, Ligar. Estaba bailando con la chava hasta el punto de mí. Dice, güey, ya me tengo que ir. No te empures, yo te llevo. ¿Traes carro? Claro, mi nave está allá afuera. Mi nave era una Caribe 82. No madreada. ¿Ah, si la diste? No, mi navegación estaba bien jodida, güey. Le decían, colgate a la chingadera, basta por todos lados. Vidrios eléctricos, estás pendejo, güey. De aquel lado un desarmador. Y de este lado...